Hoy compartimos con vosotros la presentación, como veis en la pantalla de Expande, un fuerte compromiso de apoyo a la cultura inclusiva que pondremos de manifiesto a partir de este año y de forma paulatina en las distintas programaciones culturales a través de las cuales trabajamos los ejes en los que se sustenta este programa, que son varios. En primer lugar, formación y sensibilización del sector cultural y de la ciudadanía en general y participación plena del sector social, de la discapacidad a través de su incorporación como agentes de participación y consulta, facilitando su asistencia e intervención en la cultura, visibilizando las producciones culturales de personas con discapacidad y garantizando el disfrute como espectadores, consumidores de eventos culturales de forma autónoma. La primera acción que vamos a llevar a cabo en este programa de cultura inclusiva con esta marca Expande va a ser el Club de Lectura liderado por la Red Municipal de Bibliotecas de Cartagena que yo creo que ha habido una sensibilidad especial por parte de cultura y de servicios sociales en este sentido y bueno, esto es un sello como es el denominado Expande que lo que quiere es ser un poco la pértiga, la herramienta para seguir haciendo cosas para todo el movimiento de la discapacidad. Y en este caso pues también tengo aquí conmigo a la coordinadora del Club de Lectura de la ONCE que hemos conseguido pues trabajar con la Red de Bibliotecas, con Mari Carmen para hacer posible ese acceso a esa información, a esos textos, a esos libros y la verdad es que vamos a conseguir que la web esté adaptada, que todos los soportes tecnológicos faciliten el que podamos hacerlo con garantías y con integración. El Club de Lectura que vamos a iniciar con la ONCE ya lleva tiempo trabajando una novela, La Mano de Emidas del autor, antes lo hablaba con él, ya prácticamente cartagenero de adopción como yo porque los dos llevamos muchísimos años en Cartagena. Este club se va a reunir el miércoles 26 de mayo con el autor y vamos a tener un encuentro doble, presencial y virtual. Me decía también María Eugenia, que está por aquí, que también es coordinadora del Club de la ONCE, que también había mucho interés por el Club de Lectura de la ONCE de Murcia, que también se querían conectar en este encuentro. Yo no conozco a ningún escritor a quien le propongan convertir un libro suyo en un audiolibro para la ONCE y se niegue o ni siquiera tenga la más mínima duda. Al contrario, lo que nos provoca es envidia. Cuando vemos que a algún amigo le han hecho un audiolibro, tú en el fondo quieres... yo también, a mí también me gustaría. Y hoy lo veo cumplido. Desde que Mari Carmen me lo dijo, pues fue una satisfacción. Y la verdad es que estoy deseando que llegue el día 26 para mantener ese encuentro. Porque todo lo que sea difundir la cultura y la lectura, en este caso, que nos ayude a abrir nuestra mente, a enriquecernos espiritualmente, sobre todo en unos tiempos tan convulsos como los que vivimos, tiene que ser bienvenido. Y en ese sentido, la labor de la ONCE es extraordinaria. Yo sé de esa labor y conozco el esfuerzo que hacen y la ilusión que ponen en ello. Bien, como muy bien se ha dicho aquí, pues a través de la Concejalía de Servicios Sociales hemos trabajado siempre en aras de garantizar la plena inclusión de las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos de la sociedad cartagenera. Por eso, este sello expande que hoy presenta la Concejalía de Cultura consideramos que es una iniciativa tremendamente importante que evidencia la apuesta decidida que este ayuntamiento, en su conjunto, no solo la Concejalía de Servicios Sociales, que ya se le presupone, esta apuesta decidida del ayuntamiento por esta materia y que nos demuestra a todos que una cartagena más inclusiva es posible. Por último, decir que para mí lo más relevante de este expande que se presenta hoy es precisamente que no es solo un proyecto o una declaración de intenciones, sino que viene ya con una realidad de la mano, que es esta presentación de este club de lectura, que para mí, como una aficionada que soy a la lectura, bueno, peligrosa, veo como algo tremendamente positivo. Esta integración en la red de bibliotecas municipales de Cartagena me parece un paso decisivo, un paso muy importante y que, bueno, debería ser el punto de partida de otros que se den más adelante. Así que felicidades a todos porque hoy hemos dado un paso más en favor de la plena inclusión y eso es una buena noticia. Gracias a todos.